Hola que tal gente, bienvenidos a otro episodio mas de esto que se llama Alien Que ya se puso, que ya se puso, Pachon La definicion de Pachon es que, esta chingon pues Es un producto que vaya, como rifa no? Si, 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 asi se dice, asi se dice We Vamos a buscar, eh, al centro de comunicaciones, estaba buscando? O algo asi Este, no nos dejaron entrar los pinches drones Aqui que hay, cuando hay ductos de ventilacion Se las harian en el borde del sensor de movimiento Eh, tiene, ok, es para alla entonces El objetivo esta para aca A ver, correle, no, no se puede correr A chinga, a chinga, a chinga Ah, aqui esta el objetivo No, este es un drone Esta entrando en un area restringida Ya se pendejo Por favor, váyase Dejame entrar, tengo que hablar con mi nave Lo siento, no puedo permitirlo Ripley y Amanda Ha quedado usted conectada con Apolo Bienvenida a Sebastopol Como chinga, supo mi nombre Tiene que haber otro modo de entrar Nuevo objetivo, busca otro modo de entrar Ok, jaja Eh, manten por esconderte Estas grabando Ah si, es que paso Estas grabando No, sigue, sigue, sigue No te quiero interrumpir en tu grabacion Estoy grabando, este, alien Pero que paso, whateverle ¿Eso es un alien? Eh? Ahora bien Es alien Oye, porque estas en pijama, güey Cuando has visto que alguien trabaje en pijama Tienes que estar presentado Ese es un NES ¿Eh? Ese es un NES Ese, no Es un super Nintendo No, es una cajita, güero No todo tiene que ver con videojuegos, eh No todo Oye ¿Qué pasó, mi modoro? ¿En qué te puedo servir, whateverleón? No, fíjate que nada más te quería venir a decir algo Pero fíjate que ahorita ya que estás grabando No me acuerdo Este pinche mamón Este pinche mamón Oye, ¿por qué no le cortas las uñas? Tienes las uñas largas Tienes las uñas largas La vieja Es que es mujercita Pues que vaya al manicure Pues que ¿A poco es Madi y Macha? Pero pues está en un Ah, pinche pendejo El güero sería mataz Si hicieron, podía Batería de la linterna, huevo Tengo una batería ¿Qué pasó, güero? ¿Cómo estás? Ah, me vio de internet, eh Se desmadrola la rodilla el güero Con el teclado Bueno, con Donde pones el teclado ¿Eh? ¿Eh? ¿Es la rodilla bien? Biónica Ah, rodilla biónica Soy yo, Hughes Es que no me reconoce Eso que me ponen en cuatro Me las chique Escúchame Debemos restablecer las comunicaciones A larga distancia Se está agoniendo ¡Órale, brother! No te acerques, te lo aviso Ah, seguro está ahorita Los datos de organismos de 20 Depende, güey, mata Es una mamada ese cuate Es una mamada del pinche Cristian No quiero hablar en tu gameplay Ah, no, se está muriendo Me lo vas a pegar Mejor luego Ya, perdón, gente Continuemos Me di un ataque de tos Y el güero, el güero Se fue Bueno, vamos a seguir Los pinches drones Creo que se están moviendo locos también Ah, no me jodas O sea, aquí es de Obedeces Obedeces, cabrón Aquí no es de Oye, hijo Nomás te voy a castigar No, no, ni madres Aquí te reviento La pinche cholla A base de putazos Claro que sí Objetivo Consigue ceder el ascensor Evita que te detecten ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alarma activada Iniciando investigación Bueno, me voy a meterme otra vez aquí Rápido, rápido Métete Hola Ya me voy Mira, mira Aquí andaban los güeyes Con mi sensor de movimiento Puedo evitar todas estas cosas Mira, ahí vienen los pobres pendejos Estos Pendejos ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó aquí, güey? Si no le encuentro No podrías llorar La herida Drones pendejos ¿Y no sacaba la pila Del sensor? Ya, estupidez Estupidengues Chane, ahora los pinches drones Entonces los pinches drones También son enemigos ¿Qué pedo? Sí, sí, pendejo, sí No, es largo Qué cagado, güey Ahora tenemos que escondernos Esos pendejos La propia pinche nave Nos ponen pedos Vale Si son chingaderas, ¿no? Si son chingaderas Si dices Pinches robots Que se vayan a la shit Bueno Vete a la mierda, cámara Vete a la mierda Ok El objetivo Está aquí derecho Entonces Ok El objetivo Está aquí derecho Puta madre, puta madre Ok Este Nada más tenemos a uno ahí, ¿verdad? Nada más tenemos a uno ahí Me encanta sacar a esta madre Fina, güey Y luego la voy a sacar Güey Y no puedo darles a la madre Sí, sí, pendejo Recoge la placa Identifica Desicida No tenemos aquí a uno ¿Por qué no detecta El pinche sensor? Pinche señal de la cámara Ok Desactivar la cámara de seguridad Tenemos un error, cabrón Madre, aquí hay alguien ¡Uh! Ay, pinches más pendejos Vamos a ayudarle a la chingada ¡Ah! Su pinche madre Su pinche madre de ti A ver, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Dice Persona, hace un mensaje Error Error nos puede enviar Eh, ok Compartida El ojo de Apolo Sistemas, ok No hay nada que abrir Como de este lado Ah, cámara pendeja Por fin podré salir de aquí Y ser muy feliz Ahora sí ya me voy Ja, ja Claro, amigos Venga Ven, hijos de la chingada Vamos, 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 vamos Madre, maldita puerta Pendeja Ok Vámonos de aquí ¡Largo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, Dios mío! Bueno De entre todos los males Siempre hay cosas buenas, ¿no? Que nosotros somos bastante hábiles Con la infiltrada Y que somos La ñonca Núcleo central de comunicaciones Solo empleados de Sikson Sí, ya sé Yo soy empleado Yo soy empleado de lo que tú quieras ¿Sí, pendejo? Bueno, de nuevo Perdóname, me equivoqué Que sí quería sobreescribir Lo malo de aquí Es que no puedes crear varios Varios archivos Entonces Que te supongamos, ¿verdad? Pero te deje de ver a esta morra Ah, ya dejó de hablar Ya nomás Dejó de hablar Ya dejó de hablar Este ¿Qué tal si de repente Ha pasado Ha pasado gente Que de repente grabo Y cuando termino de grabar ¿Qué pedo? ¿Dónde está el pinche gameplay? Y vale, madre Entonces ¿Qué tal si grabamos A mitad de partida Y de repente Voy a buscar el gameplay Y no está Dice así De madres No, acceso a external communications A ver Tenemos aquí animalitos Animalitos Son drones, FedeLobos O sea, es que les ponga animalitos Para que No sé si me da cruel el pedo Bueno, llegamos aquí ¿Qué es esto? Reprogramación de acceso Acceder al enlace de comunicaciones Ja, ja, ja Drones pendejos Drones pendejos Son míos todos ustedes Comunicaciones externas Desactivadas por orden de Apolo Instalación desconectada Todas las comunicaciones salientes Suspendidas Oh, lo que faltaba Comunicaciones internas Permitidas en canales limitados Tiene que haber alguien En la estación Con quien contactar No, efectivo Encuentra una terminal De comunicaciones Alternativo Todo falla en esta pinche nave Todo, todo, todo Todo pinches falla Todo Fuck Fíjate que está cagado Como Hay Hay archivos De varias personas Intentando venir Y un Un güey lo mataron Este Y pues yo logré Entrar así Si Es que Si todos eran Medio pendejos Listo Objeto fabricado Usa el sintonizador De acceso Ok Sin señal Su puta madre Venga 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 Gente Ay Perdóneme Mira wey Mira wey Te voy a enseñar como Mira wey Te voy a enseñar como Mira Mira wey Te voy a enseñar como Mira Mira wey A huevo Que digo Acceptado Acceso permitido Yeah you know Que es esto Es un sensor Objeto al máximo A ver Para que utilizamos El sensor Una cegadora Eeeh Como es el recibo Compuesto El sensor Ok Nunca está de más No Objeto Fabrique De Vámonos Vámonos A mi me encanta Este pedo De andar Este De andar Buscando Cositas Para fabricar Otras cositas Así es Ok Bueno Entonces hay que Buscar La ruta Nos señala Para allá Después yo creo Que nos va a señalar Para la derecha Ok Aquí no hay puerta Entonces tenemos que ir Para abajo Y después ¿Para dónde Mi querido sensor? Para acá ¿Estás seguro wey? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Para la izquierda Hola Aquí hay un cabrón Vea ¿Verdad que sí? Aquí hay un cabrón Ah mira Apretando L2 Quita el enfoque Y va para allá Wey 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 ¿Qué es eso wey? ¿Qué es eso? Ándale Aquí hay un cabrón Ándale Ahí está el cabrón Ándale Ahí está Ok Buscar Fíjate que aquí Perdón Voy a toser Fíjense que Aquí He visto que Apartan a los Aliens Para Pues para momentos Acá más cabrón Y eso es bueno Eso es bueno Que los aparten Que no sean La atracción principal Para que a la hora De que aparezca Un pinche alien Hijo de su pinche madre Si considera Que no le ha atendido Por el de su pinche madre ¿Por qué los hacen Así con Con características humanas ¿No podemos matarlos wey? Hay que ir para allá El objetivo es para allá Si a huevo Es para allá A ver Vamos a ver A ver el conducto Entramos al conducto Ya cállate pinche Drone pendejo Drone pendejo ¿Por qué te recarga? Es como Drone pendejo Pero en drone Drone pendejo Hola Vengo por aquí Buenas tardes ¿Y no escucha Todo el ruidaje Que anda haciendo? Ay wey Ok Ya cállate pinche Naco Uff 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 Urachando Otros En este viaje La madre Era para allá O es para acá Ahora yo no entiendo Ajá No eres pendejos Y pues era para allá Pero Vale madres No pues allá no era O sea Tienes que estar Enfrente del pinche peligro Nada más por mis tanates Porque si Ok Ya cállate Estas mierda ¿Dónde estás? Mira lo que podemos hacer Wey Que es Revisa que los polos A su pinche madre Su pinche madre De ti Mira pendejo Eso podría requerir mi atención Dice el pendeje Que testé De ti De ti Necesitará Un informe detallado Ok No es para acá No es para acá Madres 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 Fok 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 Tengo todo el día Para buscarte No Madres Creo que la cagué Verdad Encontraré al responsable De tu poste ¿De qué? Güey Pues no estoy haciendo nada No pienso ir bien aquí Así que Y si No Tú no quieres hablar conmigo Las armadillas y la explicación Son dergurantes Si pendejo Si Pinche pendejo No Cuida irte Como sospeñada Vamos a ver Estos güeyes se quedan aquí Y se quedan Y se quedan Y se quedan Y se quedan A ver Acá arriba hay alguien Si Acá arriba hay alguien Uff Me encanta sacarlo Güey Me encanta Me encantó El pinche sensor Güey Y la otra vez Güey Y luego otra vez Güey Y luego otra vez Güey Ok Entonces Ese fue un movimiento Estúpido Ese fue un movimiento Algo estúpido Porque Necesitamos ir para allá Madre Otra madre Otra madre Qué pedo Decide este pinche chingadera Pa' dónde hay que ir Ahí viene Ahí viene Tu cuate Ahí viene Tu cuate Ahí viene Tu cuate Ahí viene Tu cuate Nelly Madre Ya me he cachado Interna Interna Comunicaciones Ok Aquí Para allá Ok 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 Listo Ahora para dónde Sobre allá Derecho Sí 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí yo también necesito ayuda Yo también necesito ayuda No Necesitamos ayuda Dios Cox Órale pendejo Spider Aj Hijo de la chingada Muy cabrón Muy cabrón Tú Te estás poniendo Contra una morra Quítate pinche Naco Saca la pistola, saca la pistola Saca la pistola, nena Pinche nena, ¿por qué no sacas la pistola? Quítese, pendejo, quítese Ah, no mames, son como los aliens ¡Esta madre! ¡No, no, 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 no aguanta! ¡Ah, pinche cabrón! ¡Quítate! ¡Quítate! Los pedelobos no somos muy buenos con las armas ¡Quítate! Mira, cabrón Ya estuvo bueno de tus mamadas ¡Oh! ¿Qué? ¡Otro! ¡No me jodas! Ya, güey, ya ¡Sí, pendejo! ¡Oh! ¡Oh! Aguanta, aguanta, güey, ya Ya, 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 valió madre Si, güey, pues es que si me ponen un chingo ¿Cómo carajos quieres? ¿Cómo carajos quieres? Que yo sobreviva, carajo Pinche madre ¿Hora desde dónde? Ok, estamos aquí de nuevo Este, ahora sí Nos vamos a poner truchas Truchas todos Hola ¿Pues sí? ¿No estás, papacito? No, pues Pues ahí voy, ahí voy Fíjate Fíjate, el sensor me dice Que vaya a otro lado Marca ¿Dónde estás, hijo de perra? Ya, pues ya voy Uf Ok Human Employer Recreation Hola ¿Hay alguien ahí? Sí, yo estoy aquí Estoy con gripita Pero aquí estoy Necesitamos ayuda urgente Por favor, respondan Sí, sí, mi amorcito Por madre No, objetivo Reactiva las comunicaciones De Samuels Puta madre Este cabrón Mapa, mapa, mapa Soy el mapa Soy el mapa Uf Uf Ay, puta madre Se viene cercando Ay, puta madre Ese va el pinche naco Vamos, vamos, vamos Aquí hay alguien más Buenas tardes Ok Creo que es por aquí, ¿no? Uno puede buscar a gusto Puedo ser una entrada consciente cuando el circuito se active Puedo ser una entrada consciente cuando el circuito se active Vamos, no le hallo esto No le hallo Ah, chinga Ahí viene este cabrón, ahí viene este cabrón Vamos, vamos, vamos Ok, aquí podemos salvar la partida La vamos a salvar Para que no haya ese A onda, ¿no? De chin, perdí El cabrón no entra por acá, ¿o qué pedo? Oye, cabroncito Cabroncito Yo vi que venías ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste? A ver Mira que aquí hay unas cosas Podemos usar Ojeta al máximo Piezas 15 ¿Piezas para qué? Ok Eh Que chinguen a su madre Que chinguen a su madre Los güeros bañados ¿No? Bueno Tal vez usar Madres Ah, ok Ok, ok, ok No entiendo mucho Pero ¿Es la única pantallita que hay? Ah, chinga Te juro que había otra Ah, qué pendejo Bueno Chinga Ya no estoy entendiendo Ni madres, gente Para equilibrar los valores Necesito equilibrarlos Ah, ok Ahí está Bloqueado Y luego Me ponen ¿Ves este pinche cabroncito Que está por acá? El curso no está coincidente Cuando el circuito se active No entiendo esto A ver Cuando el circuito se active Pero ¿Cómo chingados sé que se activa? A ver Le voy a puchar así nomás Cuando el circuito se active Chinga A ver No, pues no le hallo aquí Me están trolleando, ¿verdad? A ver No, no No me hallo Perdón Perdón Si soy pendejo Soy chiquito Eso está chido O sea, aquí Sí, sí Sin pedos Pero acá ¿Qué onda? No hay como que una info O una Ay, güey Digo que Vergas Y otro, ¿verdad? Aquí sí Hay que hacer una puerta Y que se cierra Y la chingada Y bla, bla A ver Por aquí debe haber una pista, güey De cómo chingados Hacemos Mina Ok Tenemos una mina A ver Esta madre ¿Qué podemos hacer con esto? Sistema de alarmas Vamos a desactivar Señal de la cámara Iluminación Órale Su pinche madre Exceso a la puerta Activo Ah, shit Pues parece que no, ¿verdad? No hay pistas aquí De cómo chingados Hacerle Chale 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 A ver Pues vamos a intentarlo otra vez Y si no se puede Pues no se puede Gente ¿Qué quieres que diga? Ah, ok Esta es otra Anulación manual Anulación manual Listo Ah, ok A huevo Lo mejor es que no los cambiaron Sí, sí, sí Listo Ahora que hay que hacer A ver Va a una cinemática Samuels ¿Estás vivo? Soy Ripley Ripley He llegado ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito Está al lado de enfermería Vale Samuels, presta atención Esto es peligroso Sixson tiene este sitio cerrado A Cal y Canto Sus androides están matando a la gente Imposible Va contra la programación primaria De los sintéticos Lo he visto, Samuels Parece que Sixson tiene una idea Distinta sobre los sintéticos También hay otra cosa Una criatura es grande Y es letán Ripley, para un poco ¿Una criatura? Es un ser vivo De un tipo desconocido Una especie de organismo alienígena Es extremadamente peligroso Tú y Taylor Debe que... Ripley, Taylor está herida La alcanzó un objeto Cuando estábamos cruzando ¿Cómo está? No puedo moverla Necesito medicinas Tenemos que tratarla Y vendar la herida ¿Y la Torrance? La radio está rota No puedo hablar con Berlain Estamos solos Mierda Vale Voy para allá Estad alerta Te enviaré un vehículo de tránsito La madre Parece que todo va mal Todo va mal Para estos Amigos Vuelve por Sexson La obligación no autorizada Por favor Espere hasta que le haya Hiciendo un miembro Del perno Me vale madres Me vale madres Me voy a esconder aquí Mierda Pero no sin antes guardar la partida Vea gente Sí, claro que sí Primero la partida Es lo más importante Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, ti, ti Y salte de aquí Ahora sí Entra, entra acá No me da madre ¿Alguien va a venir por mí ¿O qué hace? Aquí no podemos Ah, güey, aquí está Cállate pendejo Cállate ya pendejo Cállate Los pinches drones están medio cagados Bueno gente Aquí vamos a dejarle en este gameplay De Alien Isolation Se pone emocionante ya Ya encontramos a los amigos que teníamos Ya apareció el Alien Y ahora tenemos de enemigos A los pinches drones Se está poniendo bastante bueno el juego Muchísimas gracias gente Nos vemos Yo me despido Sigo enfermito Pero Pero esperemos Que ya cuando regrese La próxima semana Este Ya regrese He hecho Mira La ñonga Así se dice ¿No? Entre los chamos Nos vemos gente Muchas gracias